Tiene que ver específicamente con la serie de reformas y modificaciones que está sufriendo la ley laboral y precisamente hemos decidido realizar este evento en el contexto del 50 aniversario de la Ley de Contratos de Trabajo, es decir, de la entrada en vigencia de esta norma. Así que bueno, ambas instituciones consideramos que este era el espacio necesario para abordar todos estos cambios y modificaciones que se vienen de tal forma que al finalizar las jornadas todos los operadores del derecho, tanto abogados que ejercen la profesión de manera liberal como los que formamos parte del Poder Judicial, podamos hacer nuestros planteos, transmitir nuestras dudas, nuestros conocimientos y de esta manera obtener elementos que podamos implementar en el día a día a partir del lunes. ¿A quién se está dirigido esto, doctora? ¿Quiénes son los que hoy participaron ayer y también lo están haciendo en el día de hoy? Te reitero, lo están haciendo abogados de la matrícula, funcionarios y magistrados del Poder Judicial, también personal del Ministerio de Trabajo, alumnos de distintas facultades, también de distintos sindicatos han asistido representantes, que es lo más sano, es lo que corresponde porque todos somos operadores del derecho, entonces cuanto más informados y formados estemos en el tema, se van a desarrollar las distintas situaciones que se planteen de manera armónica, cada uno con conocimiento de sus derechos y obligaciones y de esta manera poder ejercerlos o aplicarlos. Doctora, nosotros somos, digámoslo así, ciudadanos de a pie y que no entendemos tanto esta cuestión legal y demás, entendemos que hay mucho que se está modificando en nuestro país y esto que hacen ustedes, que es el hecho de capacitar y entender para los que están entendidos en la materia, nos da a entender que esto realmente es así. Sí, efectivamente, los cambios planteados por la ley son muchos, profundos, que afectan instituciones, digamos, básicas y tradicionales del derecho laboral, así que es necesario, sí, no solo capacitar, sino capacitarnos nosotros mismos, porque la verdad es que esto no había ocurrido hasta en esta magnitud, por lo cual tenemos que replantearnos a ver cuál va a ser la manera de proceder a partir de ahora. Doctora, y como usted lo ven, digamos, a una cosa muy general, lógicamente no vamos a ahondar, ¿cómo lo ven ustedes a estas modificaciones que están sucediendo, tanto para el empleado como para el mismo empleador? Como te decía, son modificaciones profundas, por ejemplo, hasta este momento, hasta la entrada en vigencia de esta ley, existían sanciones, multas, por ejemplo, a los empleadores que no tenían registrados a su personal, lo que decimos personal en negro, o que estaban mal registrados, por ejemplo, se los registraba o se los registra en media jornada cuando en realidad trabajan jornada completa. Bueno, esta ley lo que viene a hacer, una de las cosas que viene a hacer es eliminar esas multas. Entonces, bueno, a partir de ahí, ustedes se imaginarán quién es la parte beneficiada y quién la perjudicada, entonces, digamos, no es este el momento para, porque tendría que explicar muchas cosas, un montón de cosas, pero para que con solo esto que te estoy comentando, ustedes pueden tener una idea, respondiendo a tu pregunta, de quién es la parte perjudicada y quién la beneficiada, y bueno, y en base a eso, nosotros, como te reitero, operadores del derecho, tenemos que ver la manera de proceder, teniendo presente que en el derecho laboral el derecho protectorio al favor del trabajador.